Battle Revolution Hablar de Battle Revolution es hablar de uno de los juegos más ignorados de la franquicia. Y no es que haya vendido poco para estándares generales, al final cabo se trata de Pokémon, una de las marcas más reconocibles de la actualidad. Pero saber que vendió poco menos que Colosseum, siendo un juego de salida en la jodida Nintendo Wii, es suficiente para darnos una idea del recibimiento que obtuvo en su época. Esto fue debido a un factor específico que dinamitó el proyecto de raíz, aunque antes de ir a eso revisaremos lo que tiene que ofrecer el juego por defecto. Primeramente hay que aclarar que su único parecido con los dos títulos pasados son la compañía desarrolladora y el nombre del single player, ya que por culpa de ser el primer juego de la Wii en poder utilizar el modo online, se tomó la brillante decisión de volver al formato de Pokémon Stadium con el fin de crear el simulador definitivo para la época mientras aprovecha groseramente de la nostalgia de adultos jóvenes. No digo que este cambio de enfoque esté mal, después de todo, Pokémon Stadium 1 y 2 no son malos juegos, pero sí es un downgrade de contenido comparado a lo que venían haciendo. Digo, no creo que alguien se hubiera quejado si incluían aunque sea un soso moda aventura con mapa improvisado. Pero bueno, dejando de lado mis pajas mentales, no creo que esto haya fastidiado mucho a la comunidad del 2007. Por esas épocas no existía Pokémon Showdown y los modos de juego para el online estaban mucho mejor organizados que en los títulos de DS, aparte de que la mejora gráfica se seguía manifestando, si hasta teníamos varios slots de guardado y avatares personalizables mucho antes de XCI. Pero por sobre todas las cosas, los humanos por fin estaban bien animados. Y la cosa no terminaba con los gráficos bonitos. Se incluyeron torneos individuales hasta el nivel 100, incluyendo cosas como la Little Cup. Eso sin contar con el modo Coliseo donde tendríamos muchos desafíos con reglas alteradas, como una especie de ruleta que intercambia los Pokémon que utilizarás para la siguiente batalla, un modo supervivencia, la lotería y varios más que pudieron haber brindado una gran experiencia. Y digo pudieron porque si quieres sacarle todo el provecho a esto, requiere sí o sí una Nintendo DS con un cartucho original. De lo contrario, estarás condenado a jugar absolutamente todo el juego con estos dos equipos de préstamo. ¿En qué estaban pensando? Si no me vas a poner un modo aventura donde me pueda adueñar de los bichos, mínimo dame variedad ya incluida a la hora de crear mi equipo, como los títulos de Stadium. Así, aunque sean todos una basura, por lo menos no estoy con la sensación de estar condenado a una mierdera construcción predeterminada que me está gritando a la cara todo el rato, compre a diamante y perla para desbloquear el juego completo. Es como si solo te pudieras pasar Dark Souls con el arma que te dan al inicio según tu clase. Que sí, lo sé, seguro algún enfermo ya lo hizo. Pero eso no quita que si te quieres divertir, posiblemente quieras usar otro armamento. No tanto porque seas fuerte, sino porque quieres tomar decisiones y no estar mega limitado porque al juego se le salió de las pelotas. De hecho este ejemplo ni siquiera es del todo válido, ya que puedes mejorar el arma que estás usando, lo que sería el equivalente a subir las estadísticas de nuestros bichos, que oh sorpresa, tampoco es posible porque son de préstamo. Man, si no me vas a dar variedad, mínimo otorgame la posibilidad de personalizar, o viceversa. Pero no me saque las dos, que parece que estoy jugando una demo, y de las malas. Lo más triste de todo esto, es que cuando por fin pude insertar los Pokémon que crié años atrás, aparte de hacerme pensar que carajos tenía en mi cabeza por esa época, me percaté que en realidad este juego funciona muy bien dentro de esta saga de pseudo simuladores de combate. Adoro ver esas animaciones, crear estrategias mirando al equipo rival, ponerme a prueba bajo las reglas de diferentes coliseos, pero dale, no puede ser que para que el juego sea mínimamente disfrutable tenga que desembolsar hipotéticos 120 dólares en aparatos externos. Y digo hipotéticos porque acá conseguimos todos de segunda mano, ¿me entiendes? No fue más que una evidente estrategia para intentar orillar a los jugadores a comprar otra consola con otro juego. Irónico que suceda esto en el cúlmine de una saga caracterizada por dar una agradable bienvenida a los jugadores. Una verdadera lástima. Tenía potencial para hacer un cierre digno, pero terminó siendo un lastre para Genius Sonority, que desde entonces nunca volvió a sacar un título de esta magnitud con esta licencia hasta el día de la fecha. A no ser que consideres como título grande a Pokémon Shuttle. En fin, sepultó una saga de spin-off, no tenía variedad, modo aventura o una verdadera razón para comprarlo en general. Pero ahí va, el juego con las animaciones más bonitas de la franquicia. Y con el jefe más difícil también, por favor que alguien me explique qué garcha es esto.